Buen aniversario Tu amos destroza mi alma, arrancas mi corazón Ahora cuanto más te amo, te marchas sin compasión Cruel dolor, siento con tu traición Te vas, te vas, yo moriré Pues para ti, qué fácil es Te vas, te vas, falsa mujer Borracho Dios Buen aniversario Me perderé Señoras y señores buenas tardes Hoy estamos con ustedes Estallando Porque ya tú lo conoces Y la mano, y la mano, y la mano se ría ¿Quién está? Brazos arriba ¿Quién está? La mano se ría ¿Quién está? No te vas, te vas, falsa mujer Si ahora hiciste rosa mi alma, arrancas mi corazón Ahora cuando más te amaba, te marchas sin compasión Te vas, te vas, te vas, yo moriré Pues para ti, qué fácil es Qué fácil es Te vas, te vas, falsa mujer Borracho Dios Me perderé Y la gente va a salir La gente va a salir ¿Dónde está? Gente divertida ¿Dónde está? Saludar a la gente del Club de Fans Con mucho cariño La gente que viene por siempre Fanática de la vida La gente que viene por siempre Este es el sueño hecho en realidad Estamos en un buen aniversario No me viene con la mano Con la mano se ría Eso Brazos arriba Eso Con la mano se ría Eso Una bandecina, bandecina, bandecina Una bandecina para aventuras Una bandecina para aventuras Eso Es un cariño Esto es lo nuevo Te vas, te vas Un aniversario Cuando Dios destroza mi alma, arrancas mi corazón ¿Cómo dijo? Ahora cuando más te amaba, te marchas sin compasión El dolor Siento Por tu traición Te vas, te vas Te vas, te vas Yo moriré Pues para ti Qué fácil es Te vas, te vas Falsa mujer Borracho tío Me perderé Oye mujer Oye mujer Te vas dejándome solo Me rompiste el corazón Me rompiste el alma Te vas, te vas Para mi hermosa gente de buen aniversario Alcío San Arturo Y a tú lo conoces Díselo Te vas, te vas Yo moriré Pues para ti Qué fácil es Te vas, te vas Falsa mujer Borracho tío Me perderé En el juego Es un sueño, es un realidad Ahora También no hay un desastre en tu corazón Y de ahí no salido para nada Fueba a ser Fueba a ser Rueba a ser Rueba a ser Rueba a ser Rueba a ser Oye la bandita Se sabe que es rico Esta bandita se acaba la bandera Esta bandita se acaba que es rico Esta bandita se acaba que es rico Esta bandita se acaba la bandera Cúzalo Báéalo Cúzalo ¡Cúzalo! Buen aniversario Buen aniversario